Quiero informarles que hemos ganado con más del 86% estas elecciones. Y aunque aún faltan votos por contar con el 86.6% de las actas escrutadas, Xavi Zabla Bukele se proclamó como nuevo secretario general del partido Nuevas Ideas, luego de una extensa jornada del domingo en la cual, según el padrón electoral, participó un aproximado de medio millón de personas que estaban aptas para votar en 47 centros de votación a nivel nacional. Más allá del cargo que algunos hayan ganado, quiero felicitar a los 4.300 candidatos que corrieron a esta elección, pero más allá del cargo que alguien haya ganado, no se trata de eso. Esto es más grande que algo personal. Nuevas Ideas es mucho más que un cargo político. Y ante algunas anomalías reportadas durante el proceso, Xavi Zabla aseguró que las elecciones se llevaron a cabo con transparencia. Fue un proceso completamente transparente, donde todos pudieron votar, donde la gente pudo decidir por sus candidatos, el que mejor le parecía. No importaba, no importaba. Fue el proceso más transparente que ningún partido político ha tenido. Por su parte, el presidente manifestó que dentro de sus proyecciones está trabajar para obtener el mayor número de diputados y alcaldes en las próximas elecciones. Ayudando a la gente, esa es la campaña que vamos a hacer, haciendo el bien, haciendo bien las cosas y llevando todo el beneficio que podamos a la población. Esa es la mejor campaña que podemos tener. En nuestras proyecciones para el 2021, pues, solo te puedo decir que estamos seguros que ganaremos la mayoría de diputados y la mayoría de alcaldías en este país. También dijo que las elecciones en las que se elegirán a sus candidatos a diputados, alcaldes y consejos municipales para las elecciones del 2021 podría realizarse a medio año. En cuanto a la fecha, para nuestras próximas internas de alcaldes y diputados, eso será una asamblea. Más adelante, calculo que entre junio y julio serán nuestras internas para poder decidir quiénes serán nuestros alcaldes y diputados para competir en el 2021. Autoridades del partido aseguraron que durante las próximas horas darán a conocer los resultados finales de sus internas. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.